La medida de reintegro del impuesto al valor agregado, que benefició ya a cerca de 50.000 bolivianas y bolivianos. LST Noticias Decirle que esta gestión 2022, vamos en el mismo camino de recuperación y reconstrucción de la economía. El Acontece Tributario y Económico Tenemos un crecimiento de un 12.8%. Esto es LST Noticias. Muy buenas tardes amigos y amigas de Radio Cultura Tributaria. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega informativa. En este viernes 15 de julio de 2022. Les adelantamos que estaremos con información muy importante acerca de los resultados del régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado RE IVA. Además, estaremos con datos acerca del aporte tributario del Departamento de la Paz al primer semestre de 2020. A continuación, lo más destacado. Ahora te presentamos... Nuestros titulares Presidente Arce destaca que a mayo se devolvió 20 millones de bolivianos con el RE IVA. Aporte tributario del Departamento de la Paz creció un 13,5% al primer semestre de 2022. La Administración Tributaria socializa beneficios del RE IVA en el municipio de Puerto Quijarro, en Santa Cruz. Y en Deportes, Clásico Cruceño, el partido más atrayente de la cuarta fecha. Ahora te presentamos... Panorama Tributario Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. En el 213 aniversario de la Revolución del 16 de julio, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, informó que el aporte tributario del Departamento de la Paz creció un 13,5% en el primer semestre de 2022, respecto del mismo periodo del año pasado. Es decir, que entre enero y junio del año pasado, la recaudación del mercado interno de la Paz llegó a 5.838,3 millones de bolivianos y en el mismo periodo de 2022 a 6.628,7 millones de bolivianos, con la variación porcentual positiva del 13,5%. La autoridad detalló que, como en el resto del país, en la Paz, la demanda interna y la economía en general se reactivaron gracias a las medidas aplicadas desde noviembre de 2020 por el Gobierno Nacional. Por tributo, el impuesto a las transacciones IT se elevó 50,7%, es decir, que en el primer semestre de 2021 llegó a 717,4 millones de bolivianos y al mismo mes de 2022 a 1.081,2 millones de bolivianos. La recaudación del impuesto sobre las utilidades de las empresas IWE se elevó de 2.043,1 millones de bolivianos a 2.292 millones de bolivianos, con un crecimiento del 12,2%. La recaudación del impuesto al valor agregado IVA se elevó un 8,3%, es decir, que a junio de 2021 llegó a 1.645,5 millones de bolivianos y al mismo mes de 2022 a 1.781,8 millones de bolivianos. El impuesto a los consumos específicos ICER registró una recaudación de 736,5 millones de bolivianos a junio de 2021 y de 801,5 millones de bolivianos a junio de 2022, con un crecimiento porcentual del 8,8%. La recaudación del régimen complementario al IVA, RSIBA, se elevó un 16,6%, es decir, que a junio del año pasado llegó a los 105,9 millones de bolivianos y al mismo mes de 2022 a 123,5 millones de bolivianos. El Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Agencia Tributaria Puerto Suárez, visitó el municipio de Puerto Quijarro para socializar los beneficios de registrarse en el régimen del reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado RE-IVA. La actividad de socialización se desarrolló en la terminal de buses que se encuentra ubicada en la avenida Naval este jueves 14 de julio. Nuestra colega de trabajo Dunia Luque nos tiene más detalles de esta información. Adelante Dunia. Buenas tardes, colegas de la ciudad de La Paz. Desde Santa Cruz les saluda Dunia Luque. El Servicio de Impuestos Nacionales, de manera continua, realiza brigadas culturales. Los temas es llegar a la población en general socializando temas tributarios. En este caso, el reintegro del RE-IVA, un beneficio que alcanza para todas aquellas personas naturales. Con la devolución del 5% en efectivo por la compra de un bien o un servicio. En contacto telefónico con el licenciado Javier Quinteros, nos informará desde la agencia tributaria Puerto Suárez, cuál ha sido la actividad que ha realizado. Buenas tardes, licenciado Javier. Muchas gracias por el contacto telefónico. Coméntenos cuál ha sido la actividad que ha tenido usted. Muy buenas tardes, licenciada. Comentarles que aquí la agencia tributaria, el día de hoy por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, se dirige al municipio de Puerto Quijarro, por la zona de la terminal de buses de esta ciudad, con la brigada de los que es el RE-IVA, haciendo conocer a la gente a qué se dedica esta brigada, cuál es el beneficio que tiene la población con lo que es el RE-IVA, explicándoles que es una iniciativa de impuestos nacionales, generando una cultura tributaria para que la gente tenga esa cultura de poder exigir su factura y darles a conocer que el hecho de exigir su factura le genera un beneficio que es el reintegro del 5% que impuestos nacionales hace para estas personas que se inscriben a lo que es el RE-IVA, ¿no? ¿Cómo ha aceptado la información las personas a las cuales se ha socializado el RE-IVA, licenciado Javier? Ha sido afectada de una manera, se siente por la población, dándoles a conocer que esta iniciativa viene de impuestos nacionales, que es en beneficio de la población, en el cual, con el simple hecho de exigir su factura, ya sea por la compra de un producto o la compra de un servicio, ellos se benefician de la devolución del 5%. La población quedó satisfecha, ya que no tenía conocimiento de este beneficio que da impuestos nacionales, lo cual quedaron satisfechos, pidiendo más información de cómo podrían ellos registrarse, dónde podrían registrarse, la cual se les explicó con la cartilla que se hace entrega, en la cual se les dijo que el registro es bien sencillo, que es a través de Internet, teniendo como único requisito tener una cuenta de banco, un correo electrónico y un número de teléfono habilitado. ¿Qué lugar ha sido el punto de socialización de su brigada tributaria, licenciado Javier? Ha sido en el municipio de Puerto Quijarro, en inmediaciones de la terminal de buses de esta ciudad. ¿Tiene planificado como agencia seguir socializando este tema en diversos municipios de la región, licenciado Javier? Sí, como agencia tributaria nosotros tenemos planificado llegar a nuestros cuatro principales municipios, que es de nuestra administración, que comprenden lo que es la ciudad de Roboré, la ciudad de Carmen Rivero Torre, la ciudad de Puerto Suárez y la ciudad de Puerto Quijarro. Muchas gracias por compartir con nosotros, con Radio Cultura Tributaria, esta información tan importante que de alguna manera llega a todos los oyentes del noticiero. Esperamos estar con usted hasta un próximo contacto, licenciado, recibiendo toda la información que se genere en la agencia tributaria de Puerto Suárez. Claro que sí, licenciada. Cualquier otra brigada que vayamos a tener o iniciativa como agencia, siempre se la vamos a dar de conocer a la población para que ellos sean los primeros informados y si hay algún beneficio que sería para la población, también van a ser los primeros en ser informados y dándoles a conocer por este medio de comunicación. Bueno, aquel que desee inscribirse o actualizar sus datos en la inscripción que ha realizado al ERE IVA, ¿dónde puede acudir? ¿Dónde se encuentra la agencia tributaria de Puerto Suárez? Si la población tuviera algún problema con el registro o la actualización de sus datos, pueden pasar aquí por las oficinas de la agencia tributaria de Puerto Suárez, que está ubicada en el municipio de Puerto Suárez, en la avenida Bolívar, entre Calle Vanguardia y Calle Velasco. Muchas gracias, licenciado Javier. Vamos a estar con usted en un próximo contacto. Muchísimas gracias, licenciada. Que tenga buena tarde. Colegas, ese ha sido el reporte que hemos tenido desde el municipio de Puerto Suárez. Con esta información, retorno a estudios. En la oportunidad, la brigada del CINE informó que el ERE IVA alcanza a las personas naturales que tienen un ingreso promedio mensual igual o menor de 9.000 bolivianos, como asalariados, trabajadores por cuenta propia, rentistas y derechohabientes. Gracias, Dunia, por ese reporte. Y vamos con buenas noticias. El presidente del Estado, Luisa Arce, destacó este jueves que de enero a mayo del presente año se devolvió 20 millones de bolivianos con el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado, RE e IVA, una de las primeras políticas para reactivar la economía del país. Nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo significa redistribución de ingresos. De enero a mayo de 2022 devolvimos a la población 20 millones de bolivianos con el RE e IVA, una de nuestras primeras políticas para reactivar la economía. A junio de 2022 ya son más de 64.000 inscritos públicos en su cuenta de Facebook. Precisamente el viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, en conferencia de prensa realizada el reciente 11 de julio, resaltó los datos del reintegro. El reintegro del impuesto al valor agregado, que en realidad es una medida que está destinada sobre todo a aquellas personas que ganan por debajo de los 9.000 bolivianos y que en sus actividades diarias, en sus compras, piden facturitas. Hemos promovido una política que ya viene desde el año 2021 con el objetivo de que las personas que tienen bajos ingresos puedan pedir sus facturitas con el objetivo de que el Estado les reintegre, les devuelva el 5%. Es decir, si alguien compra una cartera, algo, facturado, cualquier cosa, facturado, el Estado les devuelve el 5%. Si han facturado 100 pesitos, el Estado les devuelve 5 pesos en su cuenta bancaria, directamente, no tiene que ser fila en nada. ¿Cuáles son los resultados de esa medida? Este año hemos llegado a 64.000 personas beneficiarias con esta medida. 64.000, y el año pasado, a este mismo periodo, habíamos tenido una cantidad de beneficiarios de 43.875. O sea, hay una mayor cantidad de personas que se están beneficiando, resultado de esta medida que hemos implementado el 28 de diciembre del año 2020, a los dos meses que hemos asumido el gobierno. ¿Cuánto hemos devuelto? Es lo importante. En lo que se ha devuelto, a mayo de este 2022, hemos devuelto ya más de 20 millones de bolivianos, que se han reintegrado a estas personas. Es decir, 143.9% más de lo que hemos devuelto el año pasado a similar periodo. Es decir, hay muchas personas que ya están pidiendo sus facturitas, que se están beneficiando con este reintegro, y lo importante, esto promueve la formalización de la actividad económica. El gobierno nacional instituyó el RE-IVA mediante la Ley 1355, de 28 de diciembre de 2020, en el marco de la implementación de medidas para la reactivación de la demanda interna y la reconstrucción de la economía boliviana. El RE-IVA es una política que beneficia con la devolución del 5% del IVA a las personas naturales con un ingreso promedio mensual igual o menor de 9.000 bolivianos, según datos del Servicio de Impuestos Nacional. A continuación, los deportes en RCT Noticias. Ahora te presentamos... Panorama Deportivo Buenas tardes, y hoy en las Noticias Deportivas, arranca la cuarta fecha de la División Profesional del Fútbol Boliviano, y tendrá al Super Clásico Cruceño como el cotejo más atrayente de la jornada. Sí, la verdad que lindo partido, bueno, debutar con un clásico muy lindo. Y en otras noticias, Hugo Delian, la raqueta número uno de nuestro país, arribará hasta la Ciudad de La Paz, el tenista beniano se encuentra lesionado. Sean todos... Bienvenidos. Comenzamos, y la cuarta fecha del fútbol boliviano arrancará hoy desde las 18 horas, cuando Bilsterman reciba la visita de Guavirá de Montero a las 18 horas. Mientras tanto, que en Tarija, a las 19 con 30 minutos, Real Tomayapo recibirá la visita de Real Santa Cruz. En la jornada de mañana, 15 horas, en Santa Cruz o Royal Party, recibirá la visita de Nacional Potosí. Mientras tanto, que en La Paz, Bolívar se medirá con Independiente en Petronero, 17 con 15 minutos. En Cochabamba, Atlético Palma, Flor jugará frente al equipo del Pueblo Aurora. Iniciando la jornada del día domingo 17 de julio en la Ciudad del Alto, Bolívar Radio recibirá la visita de Universitario de Vinto. Y en Sucre, Universitario recibirá la visita de Die Strokes a las 15 horas. La cuarta fecha se cerrará con uno de los cotejos más atrayentes de esta jornada, y será el clásico cruceño Blooming vs Oriente Petrolero a las 19 con 30 minutos. Y vamos a ampliar la noticia del clásico cruceño, porque en Oriente Petrolero, el mediocampista Daniela de Rujas, se recuperó de una lesión y está listo para ser tomado en cuenta para el cotejo del día domingo. El clásico cruceño, que es parte de la cuarta fecha del torneo de Closura, está previsto que se juegue en el Ramón Tawiche Aguilara desde las 19 con 30 minutos. El capitán Albiverde aún no pudo debutar en el torneo de Closura, debido a una lesión, se perdió en los cotejos ante Die Strokes, Universitario de Sucre y Royal Party, pero ya se encuentra en condiciones de ser de la partida y nada más y nada menos frente a su clásico rival Blooming. Otro de los jugadores que está listo para su debut es Hinoz Rivaka, jugador que vino de Die Strokes para recalar en Oriente Petrolero y debutar en el clásico cruceño. Escuchamos las palabras del mediocampista Albiverde. Sí, la verdad que lindo partido, bueno, debutar con un clásico es muy lindo. Muy bien, muy bien, vengo de jugar copa en el Tigre, entonces estoy con fútbol. Oriente Petrolero jugará el domingo con la necesidad y obligación de ganar, ya que hasta la fecha tiene tres puntos, mientras que su clásico rival cuenta con seis unidades, tres más que el equipo verdolaga. Y cambiamos porque Hugo Delín lamentó en sus redes sociales el diagnóstico de su lesión. El tenista boliviano mencionó en sus redes sociales que se encuentra lesionado. Según relató Hugo en su cuenta de Facebook, se realizó estudios en Italia. Los médicos diagnosticaron entonces una inflamación o irritación de la membrana sinovial. Dicha membrana contribuye a la lubricación de articulaciones. Al parecer, el deportista veniano fue arrastrando la lesión desde abril y mayo de este año en los Masters 1000 que señaló son esos meses. Para estar a punto, realizó una recuperación apresurada y así poder estar en Wimbledon, pero el dolor volvió con mayor intensidad. En el césped británico, Hugo cayó derrotado en singles ante el austriaco Alex de Muir. En dobles, junto a Facundo Coria, terminó abandonando por lesión. Ahora sin competencia encima, Adeliene estará en otro proceso de recuperación. Si bien no tiene una fecha de retorno al rudo, agradezó a sus fanáticos que lo siguen en todos sus torneos. La raqueta número uno tendrá su encuentro en el club de tenis La Paz el sábado 16 de julio como un regalo en el aniversario de la ciudad maravilla. Hola queridos míos de La Paz. Bueno, estoy muy ansioso de ir para su ciudad, más aún el día de su aniversario, poder compartir con todos ustedes, poder transmitirles todas las emociones que yo he vivido durante toda mi carrera, todos los sueños que he cumplido, poder hacer que ustedes se motiven para poder perseguir sus sueños y así también poder cambiar nuestro país de la mano del deporte, que es lo más sano para todos nosotros. Estaré este día sábado 16 de julio en el club de tenis La Paz, a partir de las 11 y media de la mañana. Hasta aquí las noticias deportivas, mi nombre es Romer Chávez, el reencuentro será el próximo día lunes, que tenga un excelente descanso de fin de semana. Permiso. SST Noticias, para que usted esté bien informado. De esta manera terminamos esta entrega informativa de este 15 de julio de 2021. Les recordamos a que deben continuar con las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus en el país, con el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel y el uso obligatorio del barrio. Les deseamos que tengan un buen fin de semana. Permiso. Hasta aquí le presentamos RCT Noticias. Hasta la próxima.